Hola Muy bien Apareci buggeado Estoy nadando en el piso Ah si es que este escándalo Aparece titana se cargaba en el mapa Que buena forma de iniciar un gameplay Asi es Estoy con mi buen amigo Danny En plantas Versus zombie Garden War Me dio asistencia Que no había visto el zombie chaval Que no había visto el zombie No pues yo estaba asesinandolo Y parece que lo estaba prendiendo Cuidado 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 Que me muero No Que viste ese Chaval Pégale pégale ese ¿Donde estas? Estas muerto Revivieron Me vuelven a matar Me vuelven a matar Me vuelven a matar Me vuelven a revivir Es que estamos en una mala pesciana Hay que quitarse de aqui Estamos abajo Es que esta reviviendo el compañero Ahí esta Racha de dos Racha de dos Mira Vamos a matar ¿Sabes por qué? Aunque ya nos hayan matado mas veces Nosotros tenemos quirazoles Ajá y se van reviviendo muy bien Es por eso De la única manera Es por la que vamos ganando Usted va a volar a usar Que nos fraquea Como dije Así ya sabía que Dónde estaría a fraquear Es gracioso Oye Estamos rifando eh Cuidado con ese Cuidado con ese Cuidado con ese Estamos haciendo una verdadera Jaulia de plantas locas Ok Estoy viendo un All Star volar Acabo de ver un All Star volar El All Star volado Tienes que ver este video Lo viste tu tambien Un poquito nomas No lo cantaba de fin Pero si No pero yo lo grabé Lo grabé El Star volado Bueno Llegué A meter tres Así Ah pues dirá Pues la partida ya estaba bien entupiendo Pero en la caota ¿Cuánto tiempo grabaste? Dos minutos Es el gameplay mas corto de la historia Ah ese va a ser el titulo de este gameplay Ya ya Córtale, córtale Jajaja Bueno nos vemos en la siguiente partida Jajaja